Efectivamente la novela está yendo muy bien, un horario que se recuperó también. Sí, un horario difícil a la hora de la comida, 4.30 pm. La verdad es que nos ha ido bastante bien, creo que Salvador Vigila está bastante contento. Nosotros estamos contentos y se siente mucho con el público. Cuando nos toca, bueno ya acabamos grabaciones, pero cuando nos tocaba grabar en la hexacena del medio, la gente bien cariñosa y se empezó a notar, conforme fue saliendo la novela al aire, empezó a llegar más gente, más gente, al grado que invitamos a muchas de esas personas a atender, por ejemplo, lo de las luchas, a la arena López Mateos. Y muchas de las personas que están ahí, de los extras, eran realmente personas que ven la novela. Entonces se armó una convivencia muy padre con ellos. Además que todos ganan, porque obviamente el público agradece que haya rostros nuevos, que vengan otros actores y eso pues alimenta mucho al producto que ustedes están trabajando. Sí, de repente hay gente que, bueno, sí está muy encariñada con los rostros de siempre de Televisa, porque pues es gente muy talentosa, pero sí hay otro sector que quiere ver cosas nuevas, ¿no? Entonces está padre, de repente campechanea, de repente sí, los mismos, de repente unos nuevos para que ellos siempre estén contentos. Al final de cuentas tú ya te traías tu público de otros lados de la universidad, este cae cuando trabajas con ellos, o sea, ya traes un público muy... Sí, tengo, gracias a Dios, un público diverso, ¿no? Tengo internacional de Estados Unidos, tengo mucho público mexicano, tengo público de República Dominicana, entonces está muy padre ahora regresar a Televisa porque todo ese público sigue apoyándome, a pesar de que ya no estoy en otras cadenas, es público que se ha quedado muy cerca de mí. Oye, Cris, inevitable preguntarte, obviamente, si ahora pues se sumarán seguramente más fans y todo con la foto, que pues por ahí se filtró. Pues fíjate que ya no está, ¿eh? Sí, de hecho sí, sí subieron las cuentas un poquito después de que salió esa entrevista donde revelé lo de la foto, pero como dije en la entrevista, esa foto desapareció. Yo cuando salí de la Casa de los Famosos la llegué a ver en línea y sí dije, ups, o sea, ya valió, ¿no? Yo me imaginé que la iba a ver por todos lados, gracias a Dios, a los dos, tres días volví a darle click al link y ya no estaba. Entonces, no sé, se me hace que era un sitio externo, un sitio, o sea, no la subieron como a una cuenta de Instagram o algo así. Entonces bajaron el sitio y pues los que le tomaron un screenshot, pues ya la tienen, pero los demás, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y no te animarías que ya más adelante sacar así una, ya, entre hombres como mujeres, pues ya sacan su cuenta de OnlyFans y enseñan un poquito más todavía? Ya viste que hay un resultado, ¿no? Ya mínimo, pues ya con un analista, una única en la cartera, ¿no? Sí, 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 dicen que les va re bien, ¿no? Sí he escuchado que puedes vivir de eso. Muchas, desgraciadamente en mi caso, muchas de mis fans no quieren que lo haga y es bastante sorprendente porque me dicen, me dicen das para más, no quiero que te juzguen por este lado, o sea, creo que tienes talento y vete por ese lado, ¿me entiendes? Pues explota tu talento en vez de que te vayas, sí, que hagas ese tipo de cosas, que para mí no tiene nada de malo, pero muchas veces, pues, la gente sí puede de repente meterte en otra categoría. Ah, pensé que ahí va Gonzalo Vivanco, pero no, no es. O sea, que te retires por las fans, si no tú, si la entrarías. Sí, yo sí lo haría, si no, no tengo tapujos en cuanto a eso, realmente no soy una persona que me guste tomarme fotos, si se dan cuenta en mis redes no soy tan activo, pero sí lo haría, sí lo haría. Si las fans me dijeran, sí, por favor, y hubiera una demanda increíble, sí lo haría, pero como te digo, las más allegadas a mí, las que tienen muchos años siguiéndome, me dicen, la verdad no lo necesitamos, nos estamos contigo por tu corazón, por lo que nos transmites, por tu esencia, y a pesar de que sí nos encantaría verte, no es necesario para nosotros. Pero yo no es muy extremo, es que hasta tienen un sexo en vivo ahí, el sexo en vivo. He escuchado, yo ni siquiera tengo OnlyFans, no, 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 no estoy suscrito a nadie, pero sí he escuchado que, inclusive actores, ¿no? Y está bien, digo, se vale, a fin de cuentas, pues es entretenimiento, ¿no? Si lo quieres ver de salado, son entretenedores y entretienen, entonces, si les va bien con eso, no está mal. Sé que Alfredo Gatica tiene, por ejemplo, su OnlyFans. Y es Jorge Alberti también. Ah, no sabía. Ah, mira, ya se lo saben los suscriptores. Por eso ya les hemos preguntado a todos. Ah, ya se los dije. Bueno, en mí. Bueno, esto también fue un, o sea, técnicamente fue como un apoyo a otros, la pandemia también. Claro, de hecho muchos creo que arrancaron desde ahí. En él. Sí, creo que, bueno, no sé, alguien me había dicho que Gaby es Panic, pero en mi segundo no. Falto yoga. Bueno, pero por ejemplo, en el caso de Alfredo Gatica, es un compañero que conozco desde que estaba en el CA y es súper talentoso. Y entonces el hecho de que tenga un OnlyFans no le resta su talento, ¿me entiendes? Sigue siendo el mismo actor, sigue siendo talentoso, sigue siendo galán, tiene cuerpazo. Entonces, si a él le funciona, pues que lo haga. Es que al final este juego surgió a partir de tus parejas, todo este intercambio de fotos a lo mejor, pero ¿lo sigues haciendo tú con tus parejas y todo a lo mejor de intercambiar? Nunca lo había hecho. No, nunca lo había hecho. Esa foto que se filtró, fueron tres fotos, las que mandé. La que yo vi en línea fue una de esas tres y solamente se las he mandado a una sola persona, una sola vez en la vida. Nunca me había tomado fotos desnudo, ni cuando estuve casado, o sea, no soy mucho de ahí a mandarnos mensajes. La verdad, nunca confronté a la persona, simplemente lo vi y dije, bueno, ya no tengo contacto ya con esa persona. Entonces dije, bueno, pues ya, cada quien sabe qué hace. A lo mejor que se me diga, mira lo que me estoy comiendo y ¡zas! Puede ser, mira, honestamente no me avergüenzo, o sea, no era una foto mala, la verdad es que si me la tomé es porque me veía bien, por eso decidí mandársela a alguien y uno conoce los riesgos, cuando manda algo así, tú sabes los riesgos, entonces ya después se me hace que victimizarte, que porque la compartían, o sea, está bien, está la ley Olimpia, creo que no es justo que se haga, pero pues tampoco nos hagamos tontos, ¿no? Tú sabes y sabes que a qué estás expuesto. Igual la persona no la comparte, pierde el celular, se lo roban, o sea, en cuanto tú mandes la foto, estás básicamente arriesgándote a que se comparta la foto, que sea con intención o sin intención. Sin cara, sin cabeza. ¿Sí qué? Sin cabeza. Sin cabeza, sí, para que no se le ponen las, te cierran los ojitos nada más para que no se vea, ¿no? La identidad. De hecho, es la misma foto, una de las fotos que tengo en mi Instagram, estoy como con un espejito tapándome, solamente estoy... Yo creo que aquí la estaba buscando y ya no la encuentro. Ya no la encuentro, si te dije... Por ahí, algunas fans sí la tienen, ¿eh? Algunas fans la tienen, ni siquiera yo la tengo. Este dato que hay en tema. Oye, echando competencia, ¿viste el video de Gabriel Soto? No, pero me enteré, no, pero me enteré que también le pasó algo similar, pero creo que ahí sí hubo más rollo, ¿no? O sea, creo que sí... ¿Cómo sigue? Procedió. Sí, claro. Esa es la otra cuestión, que como yo, la verdad es que no estoy casado, no tengo hijos, pues mi imagen es mía, ¿no? Es mía. Obviamente mi familia, mi papá, pero... Es algo natural, ¿no? La sexualidad y todo, y cómo se expresan y utilizar de repente todo. Sí, sí, y yo creo que hoy en día ya se está abriendo cada vez más. Sí hay que cuidar el material que sale, ¿no? Porque luego las redes no están tan limitadas y hay mucha gente, hay muchos niños, hay mucha gente que pues no quiere ver ese tipo de cosas y que te las topas luego sin querer, ¿no? Que le das click a algo y ¡ay! ya me apareció, ¿no? Como a muchas fans. De hecho esa misma foto se empezó a circular de entre los mismos fans, o sea, tengo fans pequeñas y más ahorita con este personaje, el Capitán Justicia, que es el luchador, que es Samuel Guerrero, empezó a conectar mucho con los niños, entonces esa parte sí me gustaría cuidarla. ¿O algún tipo de reclamo por parte de la producción o alguien o por una fecha o nada? ¿Por la foto? Sí. No, yo creo que la vieron, ¿eh? Yo creo que se enteraron por mí aquí, pero creo que no la vieron. No, nada, 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 chaval, chaval no me dijo nada, pero yo creo que por eso, porque realmente no se hizo grande, porque la foto la bajaron o no sé qué le hicieron, pero por eso. Para pensar que es el OnlyFans puede llamarse el Capitán Justicia. Puede ser, ¿eh? Puede ser que lo abra, no sé qué tan arriesgado lo haría, pero la verdad es que no sé, sí estoy dividido justo a la mitad, ¿no? 50 a 50 te digo por las fans que me quieren mucho y que... Salgas poco a poquito enseñando un poquito y a lo mejor ahí, ahí dependiendo cómo reaccionen las fans, ¿no? Sí, de hecho alguna vez pensé en abrir el OnlyFans, pero iba a subir contenido, yo tengo mucho deseo de ser productor y estoy escribiendo varias cosas y me gusta dirigir, entonces quería empezar a grabar cosas de bajo presupuesto, o sea, con celular y así, y subirlo a OnlyFans, pero realmente no es contenido sexual, sino que son... No, ni tampoco, nada, 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 nada más son clips, pero para que la gente se suscriba y con esas suscripciones yo siga financiando el material que subo, ¿me entiendes? O sea, pero no sería nada sexual. De hecho la herramienta de OnlyFans, muchos lo tomaron en la parte sexual, pero justo era esa parte. Claro, claro, si no, no, no era para... el origen inicial no era ese, ¿no? Era para que la gente subiera cosas y eso te financiara el contenido que tú subieras, pero pues bueno, ya se empezó a ir por otro lado y pues también se vale, ¿no? De todo se vale. Gracias. No, de qué, gracias a ustedes. Gracias. Lengu y Largos Live.